El sector selectivo en el país, sobre todo en Managua, continúa con los mismos problemas y debilidades. Uno de ellos es la presencia de mototaxis o caponeras en lugares no adecuados, ya que este afecta a dicho sector, dijo Reinaldo Bermúdez, presidente de Unicotaxma. En las calles continúan las mototaxis, en las pistas y avenidas, so pena de un riesgo grave para el que anda haciendo uso de esa unidad, inclusive para cualquier vehículo particular, por lo endeble que son esos equipos, puede ocasionarle con un roce la volcadura y también se produce el accidente. Agrega que en cuanto al tema de la accidentalidad que ha incrementado, se debe de crear una asignatura en los colegios sobre la educación vial. Sería un pénsul que el Ministerio de Educación debe de promocionar ya desde los primeros años para cuando ya se llegue a una etapa, porque ya las personas quieren conducir, quieren aprender a manejar, tienen la facilidad de hacerlo. Que ellos ya tengan inculcado en su memoria lo bueno y lo malo que produce en la calle andar conduciendo. Entonces esas cosas sí las tenemos que comprender y valorar que la autoridad en este momento, el Ministerio de Educación, haga sus esfuerzos para que también... Noticias 12, Darlen Tellez.